¿Qué es el Pacto de la Vergüenza? Una mayoría alternativa y esa mayoría pasaba por formar gobierno con ciudadanos y nosotros lo que pretendimos en todo momento fue tenderle la mano a ese PSC que la negó, que nos negó el diálogo, que lo que prefirió fue firmar precisamente un acuerdo de gobierno con aquellos que quieren romper y que quieren quebrar nuestra libertad, nuestra igualdad y nuestra unión. Y no solamente eso, hoy hemos podido leer también en prensa esa entrevista al que es el candidato por Girona del PSC, el señor Lamoy, donde dejaba la puerta abierta a indultar y amnistiar a esas personas que están actualmente en prisión por cometer unos delitos sumamente graves. Pero es que ese es el PSC que estamos viendo no solamente en Girona sino en Cataluña y también ese Partido Socialista que llegó a gobernar España por la puerta de atrás, que ha buscado firmar unos acuerdos, firmar un presupuesto precisamente con los partidos separatistas. Es ese PSC que gobierna más de 40 ayuntamientos en Cataluña con aquellos que pretenden vulnerar nuestras libertades, que también gobierna la Diputación de Barcelona. Es ese PSC que se negó a gobernar con nosotros aquí en Lloret. Por otra parte, nosotros continuamos en esta recta final de campaña y lo hacemos saliendo a todas las calles, saliendo a todas las plazas, saliendo a cada ciudad, a cada pueblo, precisamente a pedir ese voto moderado, a pedir ese voto de los catalanes, ese voto que puede significar el cambio y decirles que Ciudadanos está ahí para ayudarles, que va a ser su voz en el Congreso, que vamos a ser la voz de los catalanes que va a defender la Constitución, que va a defender la libertad, que va a defender la igualdad de todos los españoles. Y lo hacemos porque Ciudadanos es ese voto que vale triple. Es el que pone España en marcha, el que empieza con la regeneración y el que pone fin al separatismo. Si tienen alguna pregunta más de actualidad, el señor Carlos Carrizosa, al que le agradezco estar aquí con nosotros, estará encantado de responderles. Sí, me gustaría preguntarle, después de que el Pedro Sánchez en el debate se comprometiese a traer a Xemona a España, hoy en la entrevista de Radio Nacional ha asegurado que ya están trabajando para ello, y a la pregunta de cómo piensa hacerlo, dice que está claro que la Fiscalía depende del Gobierno. No sé cómo interpreta esto, también teniendo en cuenta en el contexto en que un tiempo atrás decían que desde el Gobierno se puede interferir con el tema de las peticiones de delito de los líderes independentistas. Sí, efectivamente, el señor Pedro Sánchez parece que tiene un discurso en época electoral y otro distinto durante el año. Efectivamente, cuando la Fiscalía General del Estado libremente decidió, sin obedecer órdenes del Gobierno, acusar por rebelión, entonces alegaba la autonomía de la Fiscalía del Estado, y ahora que se trata de apuntarse un tanto como sería el pedir la detención de Puigdemont en el extranjero, entonces resulta que la Fiscalía depende del Gobierno y el tanto se lo apuntaría Sánchez. A nosotros nos parece una absoluta desvergüenza. La Fiscalía General del Estado no obedece las órdenes de Sánchez, los jueces no obedecen las órdenes de Sánchez, la abogacía del Estado no obedece las órdenes de Sánchez, por lo tanto que no manche la reputación de los fiscales. Han tenido que salir ya las dos asociaciones principales, la Asociación de Fiscales y la Asociación Progresista de Fiscales, las dos mayoritarias de la Fiscalía, a quejarse de esta intromisión absurda de un Sánchez que es capaz de manipular electoralmente las principales instituciones del Estado y han salido, como digo, estas asociaciones a reafirmar su independencia respecto al Poder Ejecutivo. Nosotros siempre estaremos al lado de las instituciones del Estado cuando se trate de traer a comparecer a la justicia a aquellos que están siendo perseguidos por los hechos que cometieron, no por sus ideas sino por sus acciones y el señor Puigdemont, que se fogó cobardemente de la justicia, tiene que comparecer ante la justicia española a responder por sus delitos de la misma forma que lo hicieron el resto de juzgados recientemente por el Tribunal Supremo. O votar favorablement a la investidura de Pedro Sánchez si no sumen amb PP i Vox, com ha dit Albert Rivera, a la cadena COPE. Sí, miri, el que està dient el nostre president contínuament és que nosaltres el que farem és no bloquejar un proper govern d'Espanya. O sigui, nosaltres no vam voler que tinguéssim unes segones eleccions i per descomptat que no voldrem unes terceres eleccions. I això vol dir que nosaltres portem unes condicions, el senyor Pedro Sánchez, que si les accepta, doncs nosaltres podríem propiciar que no hi hagués un altre bloqueig. El que no volen els espanyols és anar a votar per tercera vegada. I nosaltres això és el que garantim. Naturalment, això no serà absolutament gratis en política. Es tracta de parlar i de dialogar dintre de les nostres lleis i de la Constitució. I per tant, nosaltres posarem les nostres condicions. Però el que sí que garantirem és que, per la nostra banda, mai no anirem a unes terceres eleccions a Espanya. El mecanisme de si ha de ser mitjançant una abstenció o un altre tipus de vot, això és avançar moltes pantalles. Això ho haurem de veure, però també li dic que això és tot en cas que nosaltres no hi guanyem les eleccions i que no podem fer pactes amb el Partit Popular per governar nosaltres. Nosaltres ja hem avisat que nosaltres no governaríem amb el senyor Pedro Sánchez, però sí que el que no farem és bloquejar i, per tant, parlar del sentit del nostre vot s'haurà d'esperar primer quins són els resultats perquè, naturalment, nosaltres sortim a guanyar en aquestes eleccions. En tot cas, encara que siguin futuribles, no sé si tornarien a plantejar les condicions que van plantejar al final de l'anterior legislatura com a condicions sine qua non per facilitar una possible abstenció, la investidura de Pedro Sánchez a través d'una abstenció. Nosaltres, per aclarir-ho, nosaltres el que no farem mai és abocar als espanyols a anar a unes terceres eleccions i això es farà després d'unes converses i de diàleg amb el senyor Pedro Sánchez a les quals nosaltres portarem, naturalment, les nostres condicions i segur, ja li puc dir, que les condicions que nosaltres ficarem a sobre de la taula estan aquelles, substancialment, estan les mateixes que ens preocupen, que és el no asfixiar impostos a les famílies, als autònoms, el donar una sortida al problema que patim aquí a Catalunya per aquest nacionalisme absolutament desbocat que no està respectant les lleis i les llibertats i a un projecte d'Espanya que també eviti aquesta nova pujada del sentiment nacionalista en altres llocs d'Espanya. Un projecte nacional comprensiu de totes les sensibilitats que hi hagi a Espanya però sempre dintre de la lealtat constitucional que ens devem tots al nostre país. És a dir, que no es mouen... És a dir, que comparat amb el setembre no es mouen ni un mil·límetre en les condicions que posaven. Les condicions, nosaltres pensi que si parlem... Nosaltres en política podem parlar de pactes i de valors. Els nostres valors són sempre els mateixos. Per això li dic, i ja li puc ben avançar, que les nostres condicions seran substancialment les mateixes. I després hi ha les actituds que propicien que hi hagi un govern o que no. I en aquest sentit, el canvi per dir-ho així és que nosaltres vam concórrer a les darreres eleccions dient que mai no es recolzaria amb un govern del Pedro Sánchez i en aquesta ocasió el que venim dient és que nosaltres mai no propiciarem, per la nostra banda nosaltres no serem qui aboqui els espanyols amb unes terceres eleccions o unes octaves eleccions o unes eleccions que succedeixin indefinidament per bancar d'acord entre els partits polítics. Jo crec que això no és el que volen els ciutadans del nostre país i nosaltres hi serem allà, en evitar aquest bloqueig. En aquest sentit, clar, aquestes condicions podrien acabar sent, potser involuntàriament, motiu del bloqueig. Vull dir que no és una mica contradictori que... No és en absolut contradictori que Ciutadans faci valdre la seva força al Congrés i demani del president que resulti de les eleccions unes condicions que són precisament coincidents amb allò que nosaltres portem al nostre programa. O sigui que jo no veig cap contradicció en que un partit faci valdre el seu programa electoral i les seves promeses electorals, perquè, entre altres coses, és allò que devem nosaltres als nostres electors. Si podríem repetir en castellà aquesta idea de no bloquejarem la conformació de govern en les noves eleccions i el tema que no serà gratis en tot cas. Sí, pues como les he dicho, nosaltres concurrimos a aquestes eleccions primero con el ánimo de ganarlas y de poder formar un gobierno con el Partido Popular, ya que con el señor Sánchez nosotros en ningún caso nos embarcaremos en un gobierno. Pero dicho esto, también hay que decir que nosotros no vamos a abocar a los ciudadanos a unas terceras, cuartas, quintas u octavas elecciones y que vamos a evitar ese bloqueo. Pero como todo en política, una cosa es la disposición que tengamos nosotros respecto a los pactos y al desbloqueo de la política en España y otra es que nosotros nos debemos a nuestro programa, a nuestros electores y desde luego este tipo de actuaciones nunca son gratuitas en política y la gratuidad, por decirlo así, para ciudadanos no se traduce en sillas ni en cargos sino que se traduce en valores y en promesas electorales. Nosotros, por decirlo así, somos previsibles, ya se sabe qué es lo que defendemos, defendemos la convivencia, defendemos un régimen más favorable para las familias, para los autónomos, para los jóvenes, defendemos una España reformada y todas esas peticiones unidas a una defensa de la igualdad de todos los españoles y de la unión entre todos los españoles, pues es naturalmente lo que llevaremos a la mesa, a Sánchez, dialogaremos con él e intentaremos que todas nuestras condiciones, porque son las que nosotros prometemos que llevaremos a cabo a nuestros electores, pues que se dialoguen y se puedan cumplir. Pero, en todo caso, en respecto a los pactos, esos son los valores y respecto a los pactos haremos todo lo posible y prometemos en ese sentido que nosotros no vamos a ser la causa de un nuevo bloqueo y de una nueva convocatoria electoral. Sí, mira, estem estudiant la possibilitat de recórrer aquesta decisió de la Junta Electoral, però el que jo voldria dir és que nosaltres el que demanem és que el com tan clar com que la gent ha de poder circular sense que uns senyors decideixin que tu no pots circular lliurement per tots els carrers, això per una banda, o sigui, la lliure circulació dels ciutadans que quedi garantida, i per una altra banda, com que coincidim, aquesta acampada il·legal coincideix en un periodo electoral, l'altra qüestió que s'ha de garantir és que no hi hagi símbols polítics, que això no es consideri una concentració que afavoreixi uns determinats partits per sobre d'altres, i per tant, això és el que nosaltres demanem, que es compleixi la llei, que es pugui circular i que no s'influeixi fora de la contesa electoral, que no s'incideixi sobre la gent de forma il·legal. Tots ens submetem a uns espais electorals, a uns moments, a unes formes, i també ho han de fer aquests que protesten. Les protestes es poden fer, però es poden portar per termes dintre de la legalitat, i nosaltres això és el que volem, la substància del que volem és això. I després, si amb aquesta resolució de la Junta Electoral nosaltres considerem que tot allò es respecta, doncs no recorrirem. Si després del nostre estudi pensem que podem encara garantir millor els drets de les persones que volen circular o que tenen dret a una campanya electoral sense intromissions il·legals, doncs nosaltres en aquest cas recorriríem. Està sotmès encara a l'estudi. Molt bé. Contesta aquí el lector Amello, que és el nostre candidat. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Llevamos tota la setmana fent moltíssimes propostes per a les comarques gironines. Por ejemplo, algo que para nosaltres consideramos esencial és, precisamente, lo que tiene que ser la columna vertebral d'Espanya, que és ese corredor mediterráneo. Ya lo hemos defendido así y en otros presupuestos generales del Estado, lo vamos a seguir defendiendo porque consideramos que conecta el sur de nuestro país, el sur de España, precisamente con el corazón de Europa. Eso puede también acarrear muchísimos puestos de trabajo, es un medio buenísimo para llevar nuestras mercancías y sacar todas las mercancías de nuestras empresas hacia el centro de Europa y nosotros lo vamos a defender. Pero hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, a mí me preocupan muchísimo las conexiones este-oeste de esta provincia. Todos sabemos en la situación actual cómo están. Necesitamos mejorar todos esos ejes viarios de la costa hacia el interior y creo que son cosas que tenemos que ir a defender. Después también nos preocupa muchísimo la situación actual del aeropuerto, esa quiebra de Thomas Cook y después la marcha de Ryanair. Hay que buscar soluciones para el aeropuerto de Girona. Creo que son cosas que tenemos que ir a defender a Madrid. Tenemos que ir a gobernar para precisamente poder traer todas esas mejoras para la provincia de Girona y yo como candidato por la provincia de Girona me comprometo a defender todas esas propuestas para nuestra provincia.